El Instituto de Ciencias de la Rehabilitación Integral AC, la Unidad de Neurología, Neuropsicología e Intervención Creativa y la Consejería Internacional de Terapia Integral te invitan a cursar nuestro diplomado en diagnóstico neuromotor, pedagógico y neuropsicológico que te permitirá, entre otras cosas, desarrollar habilidades de observación clínica y detección oportuna de insuficiencia o retardo del desarrollo del infante mediante el uso de instrumentos neuromotores, neuropsicológicos y pedagógicos. Hace una experiencia realmente grata, es una experiencia que realmente como profesionista necesitaba porque aunque yo me dedico al área de rehabilitación, me doy cuenta que la parte diagnóstico no está bien empleada. Obviamente nos vamos solamente a áreas donde son obvias, es que no tiene problemas de atención, pero realmente este diplomado me enseñó que no solamente son cuestiones obvias, sino que viene una cuestión motora. Me llevo mucho aprendizaje, en específico de la licenciada Claudia, es una persona que realmente te brinda toda la información. Me llevo muchos aprendizajes y a la vez me llevo mucho más trabajo en mi área de trabajo, ya que esto es una herramienta importantísima para hacer unos diagnósticos precisos y a la vez una rehabilitación y tratamiento adecuado al paciente. La verdad es un diplomado muy, muy padre porque te da herramientas muy importantes para conocer al niño en todas sus áreas, tanto en el ámbito neuromotor como en el neuropsicológico y el pedagógico, y eso nos ayuda a tener un diagnóstico más específico y obviamente una atención más adecuada. Iniciamos el 22 de marzo en Puebla. Pregunta por nuestras promociones y costos especiales para grupos. Pues a partir de ahora me voy con esta visión que tienen todos en INCRE, de no ver al niño solo como una persona que tiene un desarrollo motriz y está separado del lenguaje, sino que un ser integral donde todo tiene una razón y todo va desde el área motriz, y que desde ahí podemos hacer grandes cambios en las demás dificultades del niño, como en el aprendizaje o en el habla, que es mi caso específico. Contáctanos al 244-115-2533 o a través de nuestras redes sociales. Pues los invito, los invito a ser parte del grupo INCRE, a dar un paso más allá de lo que es nuestra preparación base, a ser siempre esta parte de seguir preparándonos y sobre todo en el equipo INCRE, que siempre se caracteriza por la calidad, por la preparación y por esta parte humanista. Vale la pena debido a que les dan una herramienta más para poder dar un diagnóstico específico, un tratamiento específico a sus pacientes, y que realmente te va a enriquecer en la vida profesional y también en la vida personal. Instituto de Ciencias de la Rehabilitación Integral AC, capacitamos siempre a los mejores.